El levantamiento de la tabla de plazos de conservación está basado en la estructura del cuadro, por lo que debemos trasladar la información detallada en el cuadro a las respectivas celdas de la tabla de la siguiente manera. La tabla de plazos de conservación está basado en la tabla de plazos de conservación. Para el plazo de conservación tenemos que considerar las leyes y reglamentos vigentes que establezcan los plazos de conservación para cada caso, sea para el archivo de gestión, archivo central o archivo intermedio. La base legal hace referencia a las leyes que permitirán conservar y eliminar los documentos que se generan. Se debe hacer constar la ley y el artículo que respalda la documentación. Para nuestro caso sería artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. La disposición final la determina la institución en base a la valoración documental que haya realizado. Para ello colocamos una X en la celda correspondiente. La técnica de selección únicamente se utiliza para la disposición final de un documento. Por muestreo se considera la selección parcial de los expedientes que se conservarán de manera permanente. Y completa es la conservación total del expediente. En el ejemplo no se conservará la información. Para la digitalización solo deberemos colocar una X si la institución quiere realizar la digitalización de los expedientes. Y por último tenemos la celda de observaciones, en donde la institución colocará la información que considere pertinente. ¡Gracias!